Ahora ya. ¿Sabéis lo que hace mi cocodrilo loco? ¡Qué! Si sabéis lo que hace mi cocodrilo loco... ¡Oh! Hace... ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¿Sabéis lo que hace mi cangrecito loco? ¡Qué! Si sabéis lo que hace mi cangrecito loco... ¡Oh! Hace... ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¿Sabéis lo que hace mi piracita loca? ¡Qué! Si sabéis lo que hace mi piracita loca... ¡Oh! Hace... ¡U, a, a, u! ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez! ¿Sabéis lo que hace mi monito loco? ¡Qué! Si sabéis lo que hace mi monito loco... ¡Oh! ¿Qué hace? ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡U, a, a, u! ¡Otra vez! ¡U, a, a, u! ¡A, a, u! ¡A, a, u! ¡Otra vez!